dígalo ahí pensando la constituyente en el día a día las mujeres nos enseñan que tenemos que cumplir no solamente con el trabajo del hogar y el de la reproducción de la vida sino también con el trabajo del cuidado sabes de qué se trata este trabajo es el cuidado de niñas niños ancianos ancianas y personas con diversidad funcional o problemas de salud que en su mayoría realizan las mujeres no es pago genera un desgaste tanto físico como emocional y en muchos casos ni siquiera es reconocido pero permite que el resto de los miembros de la familia tengan tiempo y mejores condiciones para asumir fuera de casa el trabajo asalariado por eso proponemos que tanto la familia como la comunidad y el estado asuman estas tareas como un deber fundamental incorporando el siguiente artículo toda persona especialmente aquella que por su condición de clase género procedencia étnica edad pueda estar en situación de vulnerabilidad tiene derecho a ser cuidado o cuidada en las diversas esferas de su vida se reconoce la corresponsabilidad de familia comunidad y estado en el ejercicio de este derecho el estado garantizará el acceso a los servicios públicos de cuidado agua electricidad transporte entre otros así como el derecho humano a la alimentación pozwol L y y más y Gracias por ver el video.